Alepo, como decías, es la ciudad más antigua del mundo. Se estima que del 15.000 antes de Cristo es el único puesto que se mantuvo vivo. Hay potencias internacionales, factores externos, grupos radicales con distintos intereses. Las tropas rusas bombardean, 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 bombardean. ¡Gracias! Y bueno, de esta forma comenzamos con el segundo reportaje en territorio sirio. Ya hubo un primero, hablando de la historia de este país, de estas tierras, terminando con el conflicto bien interesante y que además debéis verlo si queréis entender y comprender los aspectos y los temas con los que vamos a continuar en este segundo reportaje, como ya digo. Pero ahí lo de lo que explicaba ya en este primero, quiero recalcar los motivos de por qué estoy grabando esta intro en el hotel, en un ambiente privado. Y es que en Siria está prohibido hablar de la guerra. Nadie habla públicamente de la guerra porque desde el gobierno, desde el régimen no se permite, no gusta que se hable de la guerra. Como digo, es imposible filmar una entrevista relacionada con la guerra, pero al final compartiendo, conviviendo con el pueblo sirio, empezamos a escuchar historias y eso que llevamos pocos días. Son historias trágicas, son historias desgarradoras. Esta mañana salíamos de una pequeña localidad llamada Hama. Era un sitio muy agradable, muy acogedor, casas tradicionales, unas norias que suben agua a los acueductos de la ciudad. La gente nos rodeaba porque hacía años y años y años entre unas cosas y las otras que no habían visto ningún turista en ese lugar. Entonces ahí hemos continuado dos o tres horas conduciendo, entrando ya, se ve muy claramente, ¿no? Cuando estamos entrando en zonas que sí que son afectadas ya por conflicto. Vamos a ver casas y casas y casas derruidas y decenas de controles militares para pasar de un punto al otro. Sí puedo aclarar que estos controles militares, sobre todo los militares que están controlando, mejor dicho, son muy agradables. Yo me he encontrado en otras zonas del mundo militares que aprovechan su situación de poder para abusar de este mismo y de la gente con la que se encuentran. Y esto no me he encontrado en Siria en absoluto. Son militares que hacen su trabajo, ejercen el control que es necesario según la situación, nos dan la bienvenida a Siria, nos agradecen que estemos aquí y nos dejan continuar. Esto me gustaría aclararlo. Entonces ahora mismo acabamos de llegar a la conocida ciudad de Alepo. Alepo, como ya decía, es donde se concentró masivamente el horror y la desgracia. Y pocos años más tarde de cuando ocurrió todo esto, aquí nos encontramos en las calles de la misma ciudad. Por esto este es el lugar donde vais a conocer más de este conflicto, más de lo que ya se explicó en el primer reportaje. Vamos a ver cuáles fueron las zonas de la ciudad, los barrios que más se vieron afectados, sobre todo por estos bombardeos. Cuáles fueron las diferentes fuerzas que intervinieron en esta guerra. Ahora vamos a conocer cómo se encuentra la ciudad hoy en día, intentando volver a la vida diaria. Y no solo esto, también vamos a conocer mucho sobre la historia de esta ciudad, milenaria ciudad de las más antiguas del mundo. Entonces aquí hay mucho por contar. Lo que digo que no me esperaba es que Siria se convirtiera tan rápido en uno de estos lugares que yo quiero mostrar, no solo en los vídeos, sino que quiero que conozcáis conmigo, que conozcáis con nosotros. Entonces, llevo pocos días y ya tengo claro que Siria va a entrar en Ojo de Nómada. Quiero que a través de Ojo de Nómada también vosotros podáis venir con nosotros a conocer Siria, porque es un lugar que nos ha enamorado en días y sé que va a pasar lo mismo con vosotros. Entonces, ahora bien, se acabó de estar tras la ventana, vamos a las calles de Alepo a ver la parte nueva, la parte vieja y muchísima más. Estoy seguro que esto no es lo que esperabais ver, no es para lo que os habéis preparado mentalmente para ver. Os explico rápidamente, estamos en el Ramadán y esto ha hecho variar ligeramente los horarios, de modo en que finalmente hemos preferido ver la parte antigua y la ciudadela de Alepo. Que os adelanto, no es solo la parte más histórica, sino también la más afectada y la más derruida. Lo hemos dejado para mañana. Hoy, por supuesto, hemos salido a las calles, como ya decía, pero a las zonas más nuevas, más de oficina, de negocios, el kilómetro cero de la ciudad, el edificio de gobierno, toda esta zona. Que de hecho no es que haya sido ya reconstruida, sino que nunca se afectó con la guerra. Lo que ocurrió en Alepo fue sangriento, fue trágico, pero se concentró en ciertas zonas de la ciudad. Entonces igualmente con lo que hemos vivido hoy, quiero aprovechar para comentaros algo, para romper un poco el cliché que hay con un país como Siria. No solo hemos encontrado negocios funcionando tras la guerra, al menos en esta zona. Hemos encontrado buenas tiendas de ropa, de ropa con clase, de alto standing, buenos restaurantes, jóvenes disfrutando, buenos coches por la calle. Coches clásicos incluso de los que me he enamorado, algún Pontiac. Este hotel mismamente en el que estoy, por explicarlo de algún modo, porque no sé bien qué palabras utilizar, puede que sea dentro del mundo árabe, la ciudad más occidental, más moderna, más europea. Y esto es algo que no nos esperamos, no nos esperamos porque en la televisión, si oímos hablar de Siria, lo único que escuchamos es guerra, es conflicto, grupos radicales, religión al extremo. Y nos encontramos con otra cosa completamente diferente. Las influencias del oriente son claras, pero aquí nos encontramos mujeres sin velo, sin taparse la cabeza. No solo las cristianas, también las musulmanas y otras que lo llevan. Pero con esto me refiero a que no lo llevan por imposición, lo llevan por elección propia. Encontramos mujeres conduciendo, mujeres fumando, mujeres bebiendo cervezas, de fiesta juntas. Y no hay código de vestuario porque el Estado es aconfesional, porque la sociedad es multiconfesional. En Siria cada uno se viste como le da, la real gana. En Siria quien quiere consumir alcohol lo consume porque la ley de alcohol es exactamente igual que la que hay en España, por ejemplo. No hay códigos de vestuario, no hay limitaciones a la construcción de templos de cualquier religión, iglesias, mezquitas, etc. Y precisamente esa era la clave de fondo del conflicto. Yo creo que prácticamente se podría decir que la guerra aún no ha terminado, aunque obviamente sí se ha alejado de estas zonas. Lo que nosotros nos encontramos en Siria no tiene nada que ver, una vez más lo recalco, con lo que cabría esperar. Entonces vamos a descansar bien esta noche y mañana nos dirigimos a donde de verdad vamos a encontrarnos algo muy distinto, mucho más sufrido, más doloroso. Vamos a conocer mucho más, como decía, sobre el conflicto, sobre lo que ocurrió en esta ciudad, la antigua ciudad de Alepo. La que en su día fue capital industrial, digamos, económica del país, la ciudad más grande. Amanecemos temprano, ahora sí, estamos en la ciudadela, en la gran ciudadela de Alepo. Justo debajo de la ciudadela se encuentra el casco viejo, es la parte más antigua de la ciudad y la más derruida. Alepo, como decía, es la ciudad más antigua del mundo, se estima que del 15.000 antes de Cristo. Y no solo es importante esta ciudad por su antigüedad, intentad poneros en situación hace 15.000, 16.000, 17.000 años que Alepo ya era una gran urbe. Ha sido importante siempre durante toda su historia, pero también por todo lo que se ha vivido aquí, esta fortaleza. Ya en el siglo X volvemos a la misma historia, ¿no? A la historia que se repite, creada por los musulmanes, asediada más tarde por los bizantinos y más tarde por los cruzados que eso sí no consiguieron entrar. Antes la gran puerta no era esta, sino esta en el centro, esta era la gran puerta. La nueva puerta de la gran ciudadela, como os he enseñado, en el costado. Esto es para que no hubiera espacio para entrar con arietes grandes. Si conseguían entrar aquí, se encontraban con esta trampilla en lo alto, para flechas, para aceite hirviendo. Esta era la bienvenida que tenía el que conseguía pasar la puerta. Y ahora sí, quien conseguía alcanzar la tercera puerta se encontraba con la habitación de los guardias. Como en todos los castillos de Siria, aún quedan restos de las catapultas, estas enormes piedras de las catapultas. Entonces, quien ya conseguía estar aquí, significaba que ya ahora sí había conseguido entrar a la gran ciudadela. Es increíble poder entrar tras los muros de la ciudadela, que se mantiene en esta forma desde el siglo XII, que fue cuando fue remodelada por los bizantinos, como ya digo. Es increíble, se descubre una gran ciudad tras los muros. Si bien los bizantinos llegaron aquí en el siglo XII y la conquistaron, tardaron en arrebatársela. Después también estuvieron más musulmanes que levantaron las mezquitas. Es increíble porque tras los muros se levanta una gran ciudad. Es impresionante estar aquí, verlo desde dentro. Y además, para llegar a la misma ciudadela, había que pasar el foso que la rodea, ya que está elevada en esta gran meseta. Esto es un fuerte infranqueable. Y ahora sí, desde lo alto de la ciudadela, podemos empezar a observar las tremendas vistas de esta enorme ciudad de Alepo, con sus más de 200 mezquitas. Cada minarete que veréis será una gran mezquita. Y sobre todo, el casco viejo, la parte antigua que rodea la ciudadela, que es la más dañada por estos ataques. Primero de los rebeldes, después del régimen junto a los rusos. Una historia que explicaremos más tarde. Pero aquí se vivieron los peores bombardeos, continuamente, diariamente. En Alepo, puedes decir, 55%, 55% está como antes. 40%, 45% está en el suelo. Había muchos radicales en Alepo, muchos radicales. Y para sacar estos radicales de las ciudades, de los barrios, de la gente que vive, hay que entrar cuerpo a cuerpo. Siglos XII, XIII, XIV, con la ciudadela y el propio Alepo, en manos de nuevo, en poder de los musulmanes. Esta era la gran sala real y aquí era donde se sentaba el gran sultán. Los ciudadanos de Alepo que se acercaban hasta esta sala para poder tener una audiencia con el propio sultán, solo se podían acercar hasta aquella zona lejana. Y al estar en contraluz con esta gran ventana, no se le podía ver el rostro. Esto es lo que se pretendía para tenerle más protegido y que incluso pudiera caminar después por la ciudad sin que se le reconociera y estuviera en peligro. Y ahora sí vamos a entrar en la parte más dura. Hemos visto ya zonas derruidas desde lo alto. Ayer incluso mientras íbamos entrando con el coche, ahora mismo vamos a entrar en lo que era el zoco, es decir, el mercado, el gran bazar de Alepo. Aquí había comerciantes, había negocios. Aquí venían los turistas años atrás también y fijaos cómo está en estos momentos. Es muy duro encontrar algo así dentro de la desolación, de la destrucción, del vacío, de la desidia de un lugar como este. Es el único puesto que se mantuvo vivo, el único puesto que no fue bombardeado o que ha podido ser reconstruido después. Tenemos al comerciante solo ahora, años atrás, lleno, lleno, lleno de negocios vecinos de clientes, turistas, extranjeros incluso. Y ahora es el único. Vamos a ver su puesto. ¡Gracias! 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 Y después de un buen ratito para comer, alimentarnos, descansar y protegernos también del calor intenso, de este sol intenso del mediodía en Siria que se siente fuerte, volvemos a las calles para seguir recorriendo estas zonas, las zonas, las áreas más afectadas por este conflicto, estas ruinas, algunas ya en reconstrucción. Bueno, lo que está claro es que Siria se convirtió en el escenario de una guerra, es decir, potencias internacionales, factores externos, grupos radicales con distintos intereses y el territorio de Siria se convirtió en el tablero de juego, en el escenario del conflicto. Y por supuesto, una vez más, los civiles, los sirios, los que más lo han sufrido y lo siguen sufriendo. En Alepo, como núcleo de este horror, ya lo estaba diciendo, aquí se ve todavía el miedo en las personas. Nos explicaban el miedo a que pueda haber más atentados, a que puedan llegar personas todavía, de estos rebeldes al final, que son la oposición armada, ¿no? Y todavía puedan sembrar problemas, incluso algunos grupos de los radicales nos decían que todavía se escuchan sonidos de la guerra. Minas terrestres que estallan, bombas que no se habían activado, disparos lejanos. Todavía está muy presente esto aquí en Siria. Entonces vamos a seguir recorriendo antes de llegar al hotel por la noche y explicar ahora sí un poco más la actualidad de este conflicto, las consecuencias que hubo después y relacionarlo incluso con otras guerras más actuales. No, 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 no. Aquí las cosas están tensas todavía y se percibe. Hay muchos militares, hay policía, hay también mucha policía encubierta. En estas zonas de las ruinas no es fácil estar con las cámaras, no se puede estar con las cámaras, ¿vale? No es fácil lo que hemos hecho. En sí no es que estemos haciendo nada malo, pero es lo que digo, todavía hay tensión en las calles y el mundo reacciona de esta forma, se protegen, tienen miedo. Los mismos ciudadanos mismamente colaboran, ves que te están grabando la matrícula, que se lo están enviando, está todo el mundo como en alerta, controlando, controlándonos, porque se protegen por el miedo. El conflicto aquí, esta guerra civil, comienza siendo dos bandos, digamos, están las fuerzas de Bashar al-Assad y están los rebeldes. Los rebeldes básicamente es la oposición, pero la oposición armada, grupos armados de la oposición. ¿Qué ocurre? Que en 2013 se crea el conocido como Estado Islámico, el Daesh, que compite para empezar con los otros grupos radicales como al-Nurra, la delegación, el comando de Al-Qaeda en Siria, y les vence. Y comienza a desarrollar sus fuerzas por todo el país, intentando ir ganando terreno en Siria. Su capital era Raqqa, una de las capitales de aquí, y iban ganando terreno rápidamente. Muchas subvenciones del extranjero, muchos guerrilleros que venían del extranjero, incluso europeos. Entonces, no solo esto, sino que, ya sabéis, atentados en Francia, atentados en Bélgica, una propaganda brutal, con decapitaciones, con vídeos muy macabros, y esto alzó la voz todavía más de esta sangrienta guerra. Los gobiernos extranjeros, europeos, estadounidenses, rusos incluso, se empezaron a preocupar. Esto podía afectar también a sus países. Ahora bien, los siguientes años, debo contarlos en diferentes líneas temporales para que puedan entenderse mejor. Entonces, desde Estados Unidos, por ejemplo, si bien es cierto que probablemente ese era el origen de las armas de los rebeldes, en un comienzo, parece ser que después se mostraban reacios a seguir enviando armas para que no terminaran en las manos equivocadas, en manos del Daesh. Y unos meses más tarde, un año más tarde, en 2014, todo cambia, porque ven el peligro cada vez más cerca. Realizan una... o sea, crean una tremenda coalición de Estados Unidos, a la que después hubo en Francia, Alemania, después Australia, Jordania, Emiratos Árabes, Bahrein, en muchos países. Realizan más de 4.000 ataques aéreos, y esto públicamente, oficialmente, probablemente pudieron ser muchos más, ataques aéreos en Siria. En 2017 cae Raqqa. Raqqa, la capital de este Estado Islámico. Y abandonamos esta primera línea temporal, esta perspectiva estadounidense, para conocer la otra perspectiva, como siempre, del otro gran protagonista, de Rusia. Gran aliado de Bashar al-Assad desde los tiempos del padre. Gran influencia en estas zonas. Tardó un poco más en entrar en el conflicto, al menos de forma directa. Un año más tarde, en 2015, ve peligrar, ve el peligro también con el Estado Islámico, y llega aquí con sus tropas. Hace una coalición previa también con Irán, con Líbano, y llegan con sus tropas. En teoría, para terminar con el Estado Islámico, para atacar a las zonas que ha controlado el Estado Islámico. Pero hacen algo. Aprovechan y atacan y bombardean, asedian también todas las zonas controladas por los rebeldes, por los opositores a Bashar al-Assad. Es decir, Alepo. Alepo, esta ciudad, sufrió un duro ataque, duro ataque por estos rebeldes armados. Durante meses, durante años. Finalmente la ciudad cae. Las tropas de Bashar al-Assad tienen que seguir replegándose. Los rebeldes toman esta ciudad. Tiempo más tarde de nuevo es cuando llegan las tropas rusas, que de nuevo asedian esta ciudad, aprovechando el venir para terminar con el Estado Islámico. Asedian esta ciudad y empiezan a bombardear. Las tropas rusas no entran en las calles. Son las tropas sirias las que hacen este trabajo más duro. De calle a calle, de cuerpo a cuerpo. Las tropas rusas bombardean, 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 bombardean. Según se dice, sin distinguir entre militares, rebeldes, civiles, tampoco creo que fuera fácil hacer esta distinción. Se bombardeó de todo aquí. De todo. Hospitales, colegios, casas de civiles, mercados. Todo se bombardeó. Hoy hemos visto lo más bombardeado de hecho era el bazar. Los negocios donde la gente va a comprar la comida. Eso es lo que más se ha bombardeado. Gracias a Rusia es que el gobierno, Bashar al-Assad, consiguió de nuevo, cuando estaba a punto de caer, Bashar al-Assad estaba a punto de caer y consigue de nuevo recuperar tierras gracias a Rusia que entra y media en este conflicto. Y por eso es que voy a relacionar todo esto que ocurrió aquí mismo en Alepo con otra gran guerra que está viviendo en estos momentos. Rusia en Ucrania. Rusia intervino militarmente en 2016. Es la primera intervención militar de este calibre que hace desde la caída de la URSS. Eran tropas que no estaban entrenadas, no estaban probadas. En Georgia en 2008 se había probado que no estaban preparadas. Entonces llegan aquí y ocurre lo que ocurre. Ocurre lo que ya estaba contando. Por eso se dice que para Rusia esto pudo ser también un campo de entrenamiento. De hecho, las tropas que mejor están funcionando, las que se dice que más impacto están teniendo de los rusos en Ucrania, son las que vinieron a Siria. Probaron misiles balísticos intercontinentales, probaron los cazas aéreos. Su-57 creo que son los que mejor están funcionando. Los tanques armata. Incluso ahora mismo, en estos momentos cuando estamos filmando esto, se ha puesto un coronel al mando. Es un coronel que estuvo también al mando en Siria. La guerra más dura, más sangrienta, la callejera, la llevaron a cabo los soldados sirios. Los mercenarios sirios también. Y por eso es que ha hecho la llamada Putin a estos mercenarios y militantes sirios para ir a Ucrania a hacer esta guerra más sangrienta, más dura, la callejera también. Porque se entrenaron en estas mismas calles de Alepo. Y a lo que me refiero con la otra cara de la moneda es que si Rusia sigue llamando a estas tropas sirias y al final Bashar al-Assad tiene que responder. Ser el aliado de Rusia tiene sus beneficios, o de Estados Unidos en el otro lado del mundo, ¿no? Tiene sus beneficios, pero ojito, cuando a ellos les hace falta algo lo reclaman también, ¿no? Entonces, si sigue llamando a tropas a abandonar Siria e ir a Ucrania, se va a desajustar aquí las fuerzas. Se va a desnivelar de nuevo la balanza y pudiera ser que el Estado Islámico retomara de nuevo sus fuerzas y empezara a ganar territorio de nuevo. Por ahora esto no ha pasado, así que aquí nos quedamos. Como digo, muchísimas gracias por ser parte de esto, apoyarnos en esto. Gracias a Luis que está detrás de la cámara, pocas palabras más. Y esto no ha hecho más que empezar, así que para que no se haga más tarde lo vamos a dejar. Nos dirigimos hacia la gran ciudad de Oms y de ahí a Palmira. No quiero adelantarme, atentos porque vienen mucho más, vienen mucho más que contar en estos días. Y esto no ha hecho más que empezar. Gracias.